buenos días chicos vamos a empezar con nuestra clase de expresión oral estamos viendo el último de los módulos que se llama el párrafo ya hicimos nuestra actividad diagnóstica que tenía que ver con ese tema que es lo que sabemos del del párrafo así es que vamos a dar el día de hoy la definición y cuál es la estructura que tiene tanto de manera externa como de forma interna chicos anoten la fecha de hoy de hoy veintiuno de octubre de dos de veintiuno y el título es el párrafo anoten por favor el párrafo es un conjunto de oraciones sí claro el párrafo es un conjunto de oraciones que se relaciona entre sí es un conjunto de oraciones que se relaciona entre sí punto y coma no tiene una extensión determinada no tiene una extensión determinada pues podemos encontrar párrafos de una sola oración y otros muy extensos y otros muy extensos punto y seguido mientras se mantenga el mismo orden de ideas mientras se mantenga el mismo orden de ideas se sigue en el mismo párrafo se sigue en el mismo párrafo coma y cuando se quiere cambiar y cuando se quiere cambiar de ideas o tema se debe cambiar de párrafo se debe cambiar de párrafo punto bueno mientras les explico esta parte antes de continuar con los subtemas cuando hablamos acerca de un párrafo nos dice que es un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí pues las oraciones nos están expresando ideas siempre que nuestras ideas tengan una relación entre ellas mismas que haya una unión una coherencia de ideas vamos a estar hablando del mismo párrafo cuando nuestras ideas necesiten tomar un distinto camino una variante se cambia también de párrafo por ello es que los párrafos no tienen una una estructura una extensión determinada porque nos dice podemos encontrar párrafos de un solo renglón o podemos encontrar párrafos de 10 o 20 líneas y aún así es un párrafo o incluso de más líneas y siendo un párrafo si las ideas se mantienen relacionadas entre sí lo que podemos hacer es ir separándolas con puntos y comas con puntos y seguido y hasta que uno va a cambiar de idea o hay una variación importante entre ellas vamos a cambiar de párrafos vamos bien hasta ahí chicos ¿qué es un párrafo niños? es un conjunto de oraciones que no tiene una extensión específica muy bien no tiene una extensión específica porque ustedes mismos seguramente han leído párrafos donde hay muchas líneas y en otros de una o dos es más hay párrafos que nada más tienen incluso a veces una sola palabra y cambian sobre todo en los literarios porque tienen mayores libertades creativas y solamente pueden poner o no o contestar sí y cambian de párrafo así es que no hay una extensión determinada como subtema por favor anotan estructura externa estructura externa bueno estructura externa y estructura interna en lo interno en lo externo en lo externo podemos identificar un párrafo porque siempre empieza con mayúscula porque siempre empieza con mayúscula y termina con punto y aparte o punto final y termina con punto y aparte o punto final punto y aparte antes de continuar chicos quienes tengan el libro por favor página 93 página 93 ¿cuántas ya están en esta página cuántos párrafos hay en la página 93 8 seguro son 7 7 ¿por qué? ¿por qué? si son 7 ¿por qué? lo que está como gris no cuenta porque donde dice a un lado no cuenta porque son dos puntos y aparte están dos puntos y aparte ahí no cuenta como un párrafo porque lo que nos va a dar es el ejemplo y el siguiente si lo contamos el que está más tenue el símbolo utilizado para representar el párrafo ¿por qué no puede ser párrafo? ¿qué le falta para que lo sea? ¿la mayúscula? la mayúscula está empezando con minúscula porque está tomado solamente un fragmento así que ¿cuántos fueron? 7 los que tenemos y aquí los vamos a identificar porque también hay algo que se llama marca visual esta marca visual son las líneas que quedan en blanco pero si debemos atender a la indicación que nos dice siempre empiezan con mayúscula y terminan con punto y aparte y en el último de los párrafos es un punto final esa es la estructura externa y si ustedes se dan cuenta sin que nosotros tengamos que leer el texto podemos saber cuántos párrafos hay ahora en la 94 díganme cuántos párrafos tiene esa página 7 igual 6 6 6 6 ¿por qué las 7 no? porque al principio empieza con minúscula empieza con minúscula porque se dan cuenta es el final del párrafo de la página 93 la 93 no termina ahí mismo el último de los párrafos porque dice oirás y hasta ahí la idea termina con el punto en la página 94 y después donde dice actividad ahí vamos a empezar los párrafos ¿cómo supieron que había esa cantidad de párrafos? 6 párrafos ¿tuvieron que leer todo el texto? no ¿cómo los identificaron? por su separación que son los que se pueden contar muy bien por las separaciones se pueden contar primero porque en primera instancia le hicieron caso a la marca visual que es la separación seguramente después de eso si se fijaron que empezara con mayúsculas terminara con el punto para poder determinar la cantidad de párrafos así es que en la estructura en la parte externa no necesitamos leer para saber cuántos párrafos lo que sí necesitamos es en la estructura interna muy bien chicos pues ahora continuamos con nuestro dictado punto y aparte en la estructura interna en la estructura interna coma el párrafo se caracteriza por tener una idea principal una idea principal que en la mayoría de los casos que en la mayoría de los casos va acompañada de una o más oraciones secundarias va acompañada de una o más oraciones secundarias punto y seguido demás oraciones secundarias punto y seguido en el párrafo las ideas se unen a través de conectores en el párrafo las ideas se unen a través de conectores punto y aparte para que un párrafo esté bien estructurado para que un párrafo esté bien estructurado necesita necesita tener adecuación coma unidad y coherencia adecuación unidad y coherencia además de una buena ortografía además de una buena ortografía punto y seguido la adecuación es que esté bien desarrollado coma punto y coma es que esté bien desarrollado punto y coma la unidad es que haya cohesión entre las ideas es que haya cohesión entre las ideas y la coherencia es que esas ideas tengan relación entre sí la coherencia es que esas ideas tengan relación entre sí punto final bueno chicos así que si hablamos de una de un párrafo sabemos que al no tener una extensión determinada puede estar formado por una sola oración o por muchas oraciones sin embargo les decía que deben de tener una oración principal cada párrafo solo puede tener una idea principal que es la más importante y las demás oraciones o ideas como se llaman hay una sola principal las demás como se llaman lo tienen en su apunte chicos ideas secundarias solo una principal así que si tenemos un párrafo de 10 o 15 o 20 líneas solo habrá una idea principal las demás son secundarias y si tenemos un párrafo de una línea o dos líneas seguramente ahí está expresada la idea principal aunque no tenga ideas secundarias pero siempre habrá una idea principal en cada uno de los párrafos eso en cuanto a las características que tiene al igual que debe tener adecuación unidad coherencia a qué se refiere esto la adecuación es que de manera pues de manera adecuada coherente se tenga la hilación de las ideas en la redacción de un párrafo que se haga de manera correcta cuando hablamos de la unidad es la unión la cohesión que debe tener una idea porque tenemos que enlazar nuestras ideas nuestros pensamientos para que puedan ser entendidos y para ello se utilizan los conectores o nexos dentro del mismo párrafo para ir uniendo y nosotros vamos a determinar qué características tiene o cómo se llama por el tipo de nexo tienen un nombre en específico que es lo que veremos en la siguiente clase y cuando hablamos de la coherencia es que vayamos relacionando las ideas entre sí porque no podemos saltar de una idea a otra dentro del mismo párrafo porque para poder hacerlo tendríamos que cambiar de párrafo porque estamos cambiando de orden de ideas vamos a dar un giro quizá no sea tan drástico pero ya no es la misma línea de ideas que estamos manejando y por eso es cuando se decide cambiar de párrafo si las ideas se relacionan entre sí seguimos en el mismo repito podemos utilizar puntos y comas o puntos y seguido sin embargo cuando vamos a cambiar ya de ideas queremos darle un giro leve o radical tenemos que cambiar de párrafo vamos bien hasta esta parte chicos y por último ya ni que decir que es muy importante una correcta ortografía saber redactar nuestras ideas pero además no cometer faltas ortográficas porque también es parte de la presentación y para que sea bien entendido cuando se hace en la libreta pues depende ahí de cada uno de los redactores de quien esté expresando sus ideas de esa manera sin embargo chicos cuando se hace en forma digital tendrían que hacerle caso si su ortografía no es muy buena háganle caso a su dispositivo porque siempre les va a marcar los errores ¿cómo nos marcan los errores cuando están ustedes escribiendo en un dispositivo? Te marca la palabra con una línea roja con una línea una línea roja dependiendo o una línea azul dependiendo si es un error ortográfico o es un error de redacción va a marcarlo de manera diferente o incluso cuando por una distracción no le damos el espacio a la palabra y se nos junta con otra ahí también no lo va a estar marcando con error simplemente ¿qué es lo que tenemos que hacer para solucionar ese problema muchachos? si nos está marcando una falta ortográfica y no sabemos ni cuál es ¿qué es lo que se debe hacer? y que la máquina lo hace solito solita en revisar ¿no? en revisar en revisar ahora nada más un clic y ya te da la ya les da la opción correcta y nada más lo ponen en aceptar y solo lo hace por ello a veces no es justificable las faltas ortográficas en los trabajos porque eso indica que con todas esas rayas que traen ustedes las omitieron no les hicieron caso y mandan un trabajo bastante colorido porque las marcas de colores están por todos lados si los imprimimos ya no aparecen esas líneas aparecen los errores las líneas no sin embargo cuando el trabajo es digital cuando uno abre el documento y lo revisa si están en esas líneas por qué no lo corrigieron así que si no lo van a hacer ustedes de manera física cada uno de ellos corrigiéndolo simplemente en aceptar la corrección y solito lo hace y con ellos evitan pues muchos problemas porque hay palabras por ejemplo en los proyectos proyecto colaborativo primero es B y ya la última es V y hay quienes le ponen V a las dos no he encontrado trabajos donde todas sean V las dos sean V no he encontrado con que las dos son V forzosamente tuvo que haberles marcado ahí la falta la falta ortográfica de que una era V y no V sin embargo no le hacen caso hay que hacérselo chicos bien vamos a realizar una actividad primero página 94 página 94 por favor tenemos una lectura que se llama nanomundo la importancia de lo pequeño nanomundo la importancia de lo pequeño nos dice la instrucción el siguiente texto no está separado por párrafos ¿qué criterios considerarías para dividirlo? transcribe la versión final en tu cuaderno compara con tus compañeros los textos finales y comenta entre el grupo la necesidad del uso del párrafo no van a transcribirlo en la lectura de la 95 ustedes solamente con una diagonal van a separar van a separar la los párrafos donde se tendría que haber hecho un cambio porque recuerden si mantenemos las mismas ideas es un punto y seguido si no es el mismo orden de ideas que se hizo un cambio entonces habría que cambiar también de párrafo ¿de acuerdo? así es que eso por favor los separan a los demás chicos que no tienen el libro les acabo de mandar la lectura para que ustedes digan pongan la última palabra donde crean que que se hace el cambio y puedan realizar también el ejercicio disculpen que se ve así pero es que si ustedes ya los que tienen el libro se dan cuenta que la tinta es muy tenue y no se puede ver bien y es difícil mandar una una imagen de calidad de la должен un poco de acciones y ayudar Gracias. 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 ¿Ya terminaron chicos o aún no? No, todavía no Bueno, esperamos un poco Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? ¿Por qué donde les dije que se No? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?